Bueno, estoy a cargo de todo lo que sea confección, costuras. Tuve tres alumnas que estuvieron todo el año, que es lo que están viendo en la exposición. A principios del año hubo muchísimas, creo que hasta 15 llegué a tener. Pero bueno, algunas no eran lo de ellas, otras consiguieron trabajo y tuvieron que dejar. Y empezamos de lo básico, desde si no sabe coser, empezamos con la aguja, y después con la máquina, íbamos practicando, íbamos poniendo cierres, haciendo dobladillos, hasta llegar a un molde y después la confección de cada prenda. Sí, es algo que a uno le puede ayudar, o en su casa, o si quiere confeccionar ropa así, a gran escala, como para poder vender. Entonces, lo que yo les enseño lo pueden utilizar en ambas cosas. ¿Ustedes enseñaron a manejar la máquina también de coser? Todo, manejan las máquinas. Bueno, no sé si te acordás que acá en Cultura teníamos dos máquinas, muy lindas máquinas, pero bueno, entraron a Cultura, se las llevaron, y ahora tenemos solamente la maquinita vieja que ves ahí. ¿Y hoy a quién está muestra? ¿Qué tenemos en exposición? Bueno, hay desde un vestido de español, pijama, ropa de bebés, de niños, diríamos, tenemos disfraces que hizo su mamá para la niñita que terminó el colegio, vestidos, vestidos de noche, diríamos, calzas, pantalones, chalecos, bueno, ves que hay un montón. Hay de todo un poco. De todo un poco, de todo un poco, sí. Bueno, invitar a aquellos que quieran ver la muestra, todavía mañana viernes hay tiempo. Mañana viernes hay tiempo de verla todavía, sí. Estaría buenísimo que la vengan a ver, porque hay muchísimas cosas, desde lo que yo hago hasta telar, pinturas, cuadros, reciclado, que está espectacular, un montón de cosas.